Un novelista es enviado a una cabaña remota en la Inglaterra rural para encontrar la inspiración en su siguiente novela. Llegando a la cabaña se encuentra con un pequeño muñeco que parece inofensivo, pero al paso del tiempo descubrirá que tiene malas intenciones. Ponte cómodo y disfruta del video. La película comienza con una mujer llegando a su casa donde al entrar se percata de una caja misteriosa que fue entregada. Ella decide ignorarla pero al instante recibe una llamada de teléfono. Cuando ella contesta se pone angustiada y triste a la vez, por lo que decide irse a su cuarto. Mientras tanto, vemos que la caja poco a poco se mueve y de ella comienza a salir algo lentamente. La mujer escucha el sonido en el piso de abajo y decide bajar para investigar. Al llegar a la planta baja entra un cuarto y vemos que detrás de ella aparece un muñeco, investigando un poco más empieza a escuchar ruidos extraños que provenían del refrigerador. La mujer bastante curiosa decide abrir la puerta y luego… Ahora pasamos con nuestro protagonista llamado Brendan, el cual está discutiendo con su agente comercial porque ya lleva mucho tiempo sin escribir una novela. Aquí nos enteramos que tiene un bloqueo creativo debido a que su esposa se llevó a sus hijos y esto fue causado porque él tiene problemas de alcoholismo. La gente le recomienda que se vaya a un lugar remoto sin ninguna distracción para que así empiece a escribir su nueva novela y le dan el nombre de Paul. Cuando Brendan se va, el mesero le pregunta a la gente si él es el indicado, a lo que el sujeto responde que todo a su debido tiempo. Ahora nos encontramos con un hombre que estaba acampando tranquilamente en el bosque, cuando de repente… Enseguida vemos como Brendan va dentro de un auto hacia una cabaña y el chofer se detiene en medio de la carretera indicando que no iba en esa dirección, por lo que Brendan se ve obligado a bajarse del auto y continuar a pie el resto del camino. En el trayecto a su destino, Brendan se encuentra con una mujer que le pregunta hacia donde se dirige y él le responde que a una cabaña muy cerca de ahí. Después de coquetear un rato, la chica le da la dirección y se despide de él diciéndole que más adelante lo volverá a ver. Llegando a aquella casa, Brendan recibe un paquete, muy parecido al de la mujer del principio, y al abrirlo dentro descubre que estaba un muñeco, el cual era Alfred. El sujeto sin saber qué hacer decide tomarlo y colocarlo en un sillón para más adelante decidir qué hacer con él. Llegada la noche, Brendan se queda dormido mientras que Alfred se levanta del sillón y comienza a caminar por toda la casa. Inexplicablemente, nos encontramos en una especie de sueño en donde Alfred empieza a hablar con Brendan y le dice que tiene que seguir las reglas al pie de la letra. Regla número 1 Alimentar a Alfred con 12 hojas para que éste esté feliz y tranquilo durante 12 meses. La regla número 2 y 3 son iguales, pero la regla 4 es que si no cumples la regla número 1, morirás. A la mañana siguiente, Brendan se da cuenta de que afuera de su casa había un extraño sujeto corriendo por los alrededores. Por cierto, ese sujeto se llama Henry. Aquel hombre se encontraba alterado diciendo que había muchas vidas en peligro y que deben seguir las reglas. Brendan sin entender nada le dice que se vaya de inmediato ya que necesita continuar con su trabajo. Al día siguiente se encuentra con un hombre que vivía al lado de su cabaña y después de discutir ¿por qué alguien había dejado la puerta abierta? le pregunta si está siguiendo las reglas. Brendan bastante molesto le contesta que eso no le importa. Esa misma noche, la chica que Brendan se ve encontrado en el camino aparece en la cabaña y tiene intenciones de quedarse a dormir con él. Después de platicar un rato, la chica le dice a Brendan que tiene que cumplir las reglas al pie de la letra. Brendan bastante curioso le dice ¿qué pasa si no lo hago? y la chica responde que no querrá saberlo. Al día siguiente, Henry llega nuevamente a la casa y le pregunta a Brendan si ha cumplido con la regla número uno. Pero el momento se ve interrumpido cuando aparece una familia y el señor le dice a Henry que se largue de su propiedad. En este momento sucede algo bastante extraño ya que nos enteramos que la chica que pasó la noche con Brendan, que por cierto se llama Andura, se encontraba en silla de ruedas. El joven nos explica cómo es que la chica está en silla de ruedas si la noche anterior estuvo de pie con él y al fondo podemos ver que aparece Alfred riéndose. Brendan bastante asustado decide tomar un cerruche y cortarle la cabeza a Alfred para acabar con esto de una vez por todas, ya que él piensa que todas estas alucinaciones son provocadas por el juguete. El chico un poco más tranquilo decide sentarse en el sillón cuando se da cuenta que su computadora estaba encendida y en ella estaba escrito todo lo que acababa de suceder. En eso se ve como una pelota cae rodando al suelo mientras que se escucha al fondo Al día siguiente, Brendan pensaba que todo esto había terminado por fin, pero el sujeto se queda confundido al ver que Alfred estaba acostado en su cama. Algunas horas más tarde, nos encontramos con Henry talando algunos árboles en el bosque, cuando de repente… Brendan está bastante enojado por lo que está sucediendo y le reclama al muñeco por haber matado a Henry, y en eso Alfred habla. Bastante asustado el joven va a la cocina para tomar un cuchillo, y en eso nos damos cuenta como Alfred se cae por la ventana. A causa de esto, Brendan accidentalmente se hace una herida en el brazo. Luego de esto, Alfred se levanta del suelo, y por alguna extraña razón el muñeco pasa a medir más de dos metros, algo que nunca se explica en la película. Luego de reincorporarse, Alfred comienza a perseguir a Brendan por todo el pueblo. Brendan llega a una casa y rápidamente se esconde en un closet, pensando que todo había terminado. Sin embargo, cuando sale afuera ya lo estaba esperando Alfred, listo para atacarlo. Alfred lo toma del cuello, y en un descuido, Brendan aprovecha para tomar un destornillador y se lo entierra en el ojo. El joven aprovecha esta distracción para salir corriendo de inmediato e ir en busca de ayuda. El muñeco se saca el destornillador y le lanza un martillo a Brendan, ocasionando que caiga al suelo. Durante el forcejeo, el chico aprovecha para tomar el martillo y noquear al juguete, pero parece que eso no es nada para Alfred. Cansado de aquella situación, el chico toma un machete y le corta la cabeza a Alfred, pero parece que esto no servirá de nada. En ese momento aparece un grupo de personas alrededor de Brendan, y el agente que miramos al principio dice que es hora de conocer a su creador. En este punto de la historia nos enteramos de que todo lo que sucedió estaba planeado, el viaje, la chica que le dio indicaciones, el vecino y todo. De hecho, la mujer que apareció al principio iba a ser elegida por aquel extraño sujeto, pero fue descartada porque no tenía los requisitos necesarios. Debido a esto, aquellos lunáticos enviaron a Alfred para que terminara con la chica, y bueno, ya sabemos cómo terminó. Todo esto fue planeado por una secta del pueblo que adoraba al muñeco Alfred, y ahora Brendan será ofrecido como un sacrificio. El joven es tirado a un hoyo y los niños del pueblo comienzan a golpear todo su cuerpo, pero en ese momento aparece Alfred, quien en realidad no había muerto, y decide terminar de una vez por todas con la vida del chico. Al final de la película podemos ver diferentes placas con distintos nombres, dándonos a entender de que Brendan no era el primero. Y así termina la película. Antes de irme, me gustaría decirte que tengo código de creador por si gustaría usarlo en la tienda de Epic. La verdad es que estarías ayudando mucho. Coméntame qué otra película te gustaría ver aquí en el canal. Muchísimas gracias a los miembros del canal por apoyar este proyecto. Si quieres que tu nombre aparezca al final de mis videos, puedes hacerlo convirtiéndote en miembro del canal. Y hasta aquí el video de hoy. No olvides revisar estos videos sugeridos, compartir este video con tus amigos y suscribirte para más contenido. Mi nombre es Heavy y nos vemos pronto. Adiós.